Te imaginas Pues el Aya ahora va a salir Trina, te imaginas Ahora que no, que se tiene que ir ¡Hostias! Igual me saca un poco de nivel No, no, el Aya no va a jugar a Inazuma Más dura, bro Oye, tío, esta diferencia de nivel Bueno, tengo un portero invicto Eh, no, no, esto que es Esto que es Esto no lo puedo ganar, tío Pero es que vaya mierda, coño Ok, ok, let's go Hostia Me cago en la puta Tengo a Izer ahí con nivel 8 y se la pela ¡Ey, ey, ey! Se puede jugar con PC correcto Ahora sigo leyendo A ver, mientras no me tire ¡Fuera! ¡Fuera! No, no ha salido Remate rebotado Me va a tirar de una Me dieron mi primer Bueno, espérate Ah, que es Ah, que va Víctor ¡Hostias! Que vaya bien el Aya Ayer me dieron mi primer portero invicto Contra un tío que sacaba 10 niveles Pues me va a meter ya, ¿no? O sea, obviamente Ah, bueno Aguanto Marca aguanta Vale Bien, calvito Bien Muy bien Parapam Pa, 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 pa Ok 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 Ok, let's go Ok Buen pase, la verdad Buen centrito Dime que no llega ¡Y me comes la polla! Me comes toda la polla Ok Ok Nada de locos F Parrido defensivo Tengo una duda Que he pensado Esta noche Mientras duermo Si yo se la paso a Mark ¿Me la pueden quitar? No me la pueden quitar, ¿no? ¿O hay duelo aquí? La verdad es que no me fío Vale Igual no me la pueden quitar Y he ganado ya, ¿no? ¡Hostia! ¡Y me la pela! No Me la pela Me la pela Basto Hostia Pues sí me la he podido quitar Pero menos me ha capitado falta Tengo miedo, ¿eh? Porque puede salir muy mal Puede salir muy mal esto Esto es la polla Sería muy rata Pero es que me la suda Rata es que me saca 10 niveles ¿Cómo regatea a Mark? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! Ahí ha podido ser penalti, ¿eh? Tengo un portero invicto Tengo que aguantar Tengo que aguantar Es que me la pela O sea, me saca 10 niveles Me la pela Menos mal que el árbitro Está compradito, la verdad Menos mal Igual me abre un hilo en Twitter Kamehous, ¿eh? Pero me la pela ¡Madre mía! Descanso ganando Totalmente justo, ¿eh? Por favor Tío, tío Es que me van a meter al final Haciendo eso, ¿eh? Tiene pinta Tiene pinta Sacan A ellos Muy buena Robada Madre mía Soy buenísimo, tío ¡Ay, no! Cuidado Muy bien Muy bien Tiene espejismo del balón, Gaby Hostia El pase no iba ahí, tío El pase no iba ahí Qué buena Sería el karma No, pues Yo creo que Me va a salir bien la jugada Dime que se va afuera No se va afuera Mierda Cuidado Bloqueo potente Nah, tío Me va a matar ya Bueno, no A ver Tengo portero invisto Tengo portero invisto Tengo una oportunidad Grumo pega pasta Y yo que me estoy descargando el juego todavía Está muy guapo Estoy muy viciado Vale, 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 vale Sigo teniendo el portero invisto Buen corte del gordo Buen corte Muy bien Es que me la pela, tío Dame un penalti Dame un penalti Por favor Penalti, tío Hubiera sido la polla Que hubiera pitado penalti A ver Eh, aquí Perfecto Madre mía Que soy buenísimo Penalti 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 Uy Igual se va, eh Vamos Me la pela Y me la pela Una barbaridad, tío Qué partido Me la pela Me la pela Me la pela mucho Pobre yo Oh, ya Vale, va a tirar Se lo diré a uno Que se llama Korva Sí, sí Pruébalo con amigos Que está guapo Va a tirar, eh A ver Si me puedo poner en medio Creo que no Ya nada, amigo Tengo portero invisto Ahí está Bien ¿Qué hace? No Sí ¿Qué está pasando? Me va a meter ya, eh Me va a meter ya Pero voy ganando de dos Por lo menos A ver Defensa del diamante Qué táctico Estoy jugando muy táctico, eh Ahora mano celestial Y dime que te la paras Y me la paro Pues vale Mark vuelve como ayer A ser el putísimo amo Perfecto Perfecto Vale Vámonos Hazme otro penalti Hazme otro penalti Hazme otro penalti Uy Y fuera Qué táctico Qué táctico todo De verdad Este partido ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este partido? Digno de estudio Perfecto Fuera juego No pasa nada Minuto 25 O sea, ya Creo O sea, me puede meter un gol Pero no creo que me empate Dando asco en Inazuma, tío Esta es la polla Vale No pasa nada No pasa nada Va a estar en la última Pero no le da tiempo Creo que sí le da Hay tiempo Hay tiempo todavía Qué robo Qué robo Qué robo Qué robo Vámonos Y me la pela, tío Me la pela Vaya victoria DG Ha sido muy guarro lo que he hecho Pero es que Quinta nada de la Hostia, tío He subido el rango ya Es que, tío O sea, es que hay que hacer esto Yo no quiero jugar así Pero si me toco un tío Con 10 niveles más ¿Qué hago? Tendré que hacer algo Para ganar Pues 4000 de IQ ¿Sabes? Ahí está Oh Oh, nacional Y encima deja sentada Jack justo Al pitido final Bienvenido a tu nuevo rango Y me la pela Me la pela Me la pela Debería ser También para subirlo Tío Ah, bueno No he subido todavía El de Juanjo Es que ese partido de ayer Fue Increíble también Bienvenido